todo gente ya está ya gente está creo que están grabando un video no pero gente hermosa muy así de corazón los que es como mierda saludos que te son de que te salen reportes esta que son oye escucha me que fue mi chapozo porque están sentidos escucha me escucha escucha escúchame un favor este escucha yo entonces que yo venido aquí no como que a desarrollarme a campeonar hoy o sea no no que yo me traje tres amigas y estos babosos y unas amigas que o sea no es ayudarme uy uy gente ya gente gol gente gol gente gol win su cuarto no 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 es que no si invité para mañana para que vengan todas la mayoría para mañana te cagaste ni tomes te cagaste ni tomes ni tomes te cagaste escucha oye que voy a tomar mi compras trago mi trago mi trago mi trago está abajo ya choco hoy la bajas escúchame este mañana recién van a venir a gente Sandra y Paz mañana van a ir a tus fotos de verdad y hoy día que te vas a pajear escúchame ya gente 10 mil bits no cuento y te presento a Oriana y te lo digo a Oriana que ha hecho un buen game ya 10k no 15k 15k y se los juro por dios que yo la convenzo a Oriana porque a Oriana va a hacer lo que yo le diga por ir a confiar en ti no confiar eres un chapozo chivolo uy que malcriada eres por mi madre y le juro a gente 15k y le digo que va a decir contigo ya y es positiva es bien linda traje esposa de policía ya lo que sea pero yo no la convenzo 15k ya ya paso gente perdón hoy hoy quiero tomar cholo mi trago está acá pero chupo no se lo hace no 15k y está junto no mal me la jató mi chupazo 15k gente voy a bajar mi trago gente ya ya gente voy a sacar el trago ya vamos gente voy a sacar el trago concha su madre gente la cuisita la cuisita gente me parece piola mini gente ah no ah fue abajo pero piola no gente mini gente gente pero el lugar es piola mano es piola гляд gente es piola salvaged o genius gente la cuisita gente me parece piola la cuisita la cuisita gente me parece bien bien chela la cuisita gente bien piola la cuisita amo ah Uy, acá dejé el trago yo Fue arriba, huevo Acá tapé mi trago Ya está, gente Me emborracho Ya está, gente Ya está, gente Me emborracho, gente Me emborracho ¿Cómo que? ¿Esa hueva? ¿Qué? Tírate, ¿qué? Tú tomas esta, ese huevo Uy Ah Uy, tú tomas Pst, pst, pst